Había un hombre que poseía un viejo reloj, herencia de muchas generaciones, y lo guardaba como un verdadero tesoro. Hasta que un buen día, el reloj dejó de funcionar. Trató de arreglarlo él, no pudo. Lo llevó con un relojero que conocía, no le supo encontrar qué tenía. Lo llevó con otro y con otro hasta que recorrió todos los relojeros de la ciudad. Y nadie, nadie lo sabía, volver a echar a andar. Hasta que le recomendaron un relojero que vivía muy lejos en algún pueblo por ahí, ya retirado. Un relojero que era especialista en piezas antiguas. Pues ya era su única opción para recuperar esa reliquia familiar. Así que viajó muy lejos para buscar a ese relojero, hasta que por fin dio con él. Oiga, ¿me puede arreglar este reloj? Es que es muy antiguo. A ver, pues, lo revisó con su lupa, lo desarmó, se fijó, a ver, aquí. Tomó uno de esos pequeños martillitos que usan los relojeros. Dio un pequeño golpecito en uno de los engranes. Y comenzó a moverse otra vez las manecillas del reloj. Oiga, pues, qué bárbaro. ¿Cómo le hizo? Ningún otro relojero supo arreglarlo. Oiga, pues, qué agradecido le estoy. ¿Le debo algo? Y el relojero le dice, sí, cómo no. Son diez mil pesos. ¿Qué? ¿Cuánto dijo? Diez mil pesos. Oiga, ¿qué abuso? ¿Diez mil pesos nada más por darle un golpecito? No, no, joven, dijo el relojero. Por dar el golpecito nomás le cobro un peso. Todo lo demás se lo estoy cobrando por saber dónde dar el golpecito. Ese saber dónde dar el golpecito es el valor agregado. Y eso nos ayuda a entender por qué esa pobre viuda que puso dos moneditas de muy poco valor. De esas que nadie valora. De esas que hasta que si se nos caen ni la agachada vale la pena para recogerlas. ¿Por qué ella puso más que las cuantiosas limosnas de los ricos? Por el valor agregado. Las limosnas de aquellos otros, así como las oraciones y la apariencia de piedad de los escribas. Eran buenas acciones. Dar limosna, hacer oración son cosas buenas. Pero la actitud con que las hacen, las devalúan. Querer hacer oración, pero para que los demás te vean. Para que tengas una máscara de piedad mientras por dentro eres un lobo, un buitre que te va sobre los bienes de las viudas. Eso hace que una oración que es buena, una acción buena, se devalúe. Los ricos dan cuantiosas limosnas, pero hasta sonaban en la alcancía para que los demás notaran que eran caritativos. Daban en apariencia mucho, pero acuérdate que el criterio no es cuánto sale del bolsillo, sino cuánto se queda en el bolsillo. Y ellos calmaban su conciencia, dando miles, cuando bien sabían que robaban millones. Ahí está como una acción buena se puede devaluar. En cambio, aquella viuda que en su pobreza dio todo lo que tenía para vivir, que dio sabiendo que no aportaba monetariamente la gran cosa, pero que ella ante Dios sabía que quería dar algo, que no quería quedarse sin generosidad, que sabía que su vida estaba en manos de Dios y que la providencia no la abandonaría, eso que monetariamente era poco, tuvo un valor agregado. Nosotros también, no es que no cumplamos nuestros deberes de cada día, pero es la actitud que le pones la que le da un valor agregado o la que lo devalúa. O dime si es lo mismo que te hagan un favor, pero renegando, torciendo la boca y diciendo un mustio, sí, ahí voy. O a que ese mismo favor te lo hagan con una sonrisa, con entusiasmo, con excelencia, bien hecho, y que se ve que te lo hacen de corazón. ¿Te da lo mismo que te hagan el favor como sea? O también hace falta ese valor agregado. Y esto es tan cierto en tantos aspectos de la vida. Mira, no es que no estés en casa, es que estás y parece que no estás. No es que piense que andas con otra persona, es que tampoco siento que estés conmigo. No es que no me hables, es que no me miras. No es que no vengas a misa, es que vienes a regañadientes y solo por salir del paso. No es que no robes, es que lo que haces, lo haces mediocremente y pierdes el tiempo. No es que seas mala persona, es que tampoco te esfuerzas en ser bueno. No es que des regalos caros, es que preferiría que cuidaras los pequeños detalles. Esas cosas que le dan o le quitan ese valor, ¿cómo estamos en hacerlas? La ofrenda de la viuda se parece a aquel padre de familia que quizá no tiene para dar regalos caros a sus hijos. Mientras hay otro que sí, compensa su ausencia en el hogar, calma su conciencia de no estar presente con sus hijos y su familia, quizá ocupándose demasiado, quizá llevando una doble vida, lo compensa regalando celulares caros, aparatos, tabletas, viajes, comidas en restaurantes finos. Digamos que es una compensación, es la ofrenda del rico. En cambio, otro papá, que quizá no tiene para comprar nada de eso, pero que dedica tiempo en casa, que aunque llegue cansado, se sienta a escuchar, a hacer tarea, a jugar con sus hijos, que les dedica su tiempo libre, sus fines de semana, que está tiempo de calidad con su esposa. No tendrá para comprar cosas caras, pero eso que dio, vale más que todo, porque dio lo que tenía para vivir, dio parte de su vida, dio su tiempo y su dedicación. Asimismo, no te conformes con hacer las cosas, no te conformes con cumplirlas palomeando tu lista de deberes. Pregúntate con qué espíritu lo estás haciendo y si esa actitud le suma o le resta valor. Para agradar a Dios, ya vemos que no se necesita tener mucho dinero, se necesita que lo que hagamos, lo hagamos con buena actitud o, mejor dicho, con amor.